Yo te entregué el corazón Como se da una flor Tú me causaste dolor Eso no tiene perdón Cuando dijiste adiós Todo mi sueño acabó Y con un beso de hielo Un frío en mi alma quedó Besos de hielo me diste a mí Se acabó el fuego que había en ti Besos de hielo que hacen sufrir Porque te fuiste de mí Besos de hielo sabías fingir Que se acabó el sueño que había en ti Me congelaste el corazón Y se derritió la ilusión ¿Cómo me duele aceptar? He perdido otra vez Tú no me insistí en orar Con ese beso tan cruel Besos de hielo me diste a mí Se acabó el fuego que había en ti Besos de hielo que hacen sufrir Porque te fuiste de hielo que hacen sufrir Besos de hielo sabías fingir Se acabó el sueño que había en ti Me congelaste el corazón Se derritió la ilusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.